Cuyo latino requiere esfuerzo, dedicación y pasión. Y todo eso lo tiene este grande en talento, aunque pequeño en cuerpecito. Pero mire, sus grandes triunfos siempre han estado acompañados del apoyo de sus padres y de sus masters de taekwondo. Les presento más de Joshua, el llamado niño prodigio de las artes marciales. Sí. Y esto, junto al amor que le tiene a las artes marciales y el apoyo de sus padres y maestros, lo han llevado a aspirar a más. O sea que varios muchachos que tienen la misma edad que tienen siete años, necesitan esa, la motivación de los padres. O sea, es un muchacho que él practica solo todos los días en su casa. Además, le tienen que decir a él que deje de practicar para que se vaya a dormir porque no es muchacho común y corriente. Nosotros no pensábamos que esto iba a subir así. Eso a nosotros nos sorprendió, pero nosotros estamos dispuestos a apoyarlo a él como padres en todo lo que él necesite. Y así ha sido. La familia entera ha ajustado agendas y vida alrededor de sus largas horas de entrenamiento y competencias. Va enfocado, va con su entrenamiento. Yo les digo, a lo mejor, ay, papi, son ni más grandes, pero me dice, no te preocupes, mami, yo voy a ser mi 300%. Así me dice. Y usted como madre, supongo que va con un poco de temor que lo pueda lastimar un niño mayor. Yo en el combate, yo me escondo porque si no me pongo gritona y me da miedo que le vayan a lastimar. Y medios que lo han llamado un niño prodigio. Sí, sí. ¿Qué significa esto para usted? No, eso cuando yo veo que salen con esas palabras así, Dios mío, eso es un compromiso muy fuerte porque él no entiende. El enfoque también se palpa entre sus padres, pero como todo niño disfruta de lo más inocente y también de la sangre colombiana y cubana que corre por sus venas. Es amante del fútbol y de la comida colombiana. Él dice que la mamá no sabe cocinar mucho, pero para eso está la abuela, o sea, mi mamá. Que la abuela, la abuela sí sabe cocinar. ¿Y qué le cocina la abuela? Oh, la abuela, ¿qué te gusta de la abuela? Ayuda, pescado, sopita. Las sopitas de la abuela. Y la abuela. Y la abuela. Así, cuando el papá le pone una musiquita, dice, esa es la musiquita de nosotros, papi, porque yo soy cubanito, tú sabes. Como puede observar, no solamente tiene talento para realizar las artes marciales, también para degustar. Y mira, le encanta la música cubana y se da sus pasitos de salsa. ¿Él te estaba enseñando a ti o tú le estabas enseñando? No, él me estaba enseñando. No, no.